¡Adiós! 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 ¡Ya no estaré contigo para seguir amando! ¡Adiós! 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 conciencia se devuelve haberlo hecho más por ti oscura soledad estoy viviendo la misma soledad de tu sepulcro tú eres el amor del cual lo tengo el más triste recuerdo del acafulto como quisiera que tú quieras que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar viviendo amados amor eterno e inolvidable Tanto temprano estaré unido para seguir amando. 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 Tanto temprano estaré unido para seguir amando.